La Nava de Luna Nueva Y así crecerá, y así crecerá Santo Calabar, el Calabar de Luna Nueva Santo Calabar, el Calabar de Luna Nueva Si gracias deliran en la veredad De tanto callar, de tanto callar Son tus ojos, niña, risa dormida Y así nacerá, y así nacerá Santo Calabar, el Calabar de Luna Nueva Santo Calabar, el Calabar de Luna Nueva Están que no se ques delisto La Nava de Luna Nueva Sookulio, lamentable Y así crecerá, y así crecerá En cuanto alisto Santo carnaval, carnaval de luna nueva Santo carnaval, el carnaval de luna nueva Santo carnaval, carnaval de luna nueva Santo carnaval, carnaval de luna nueva El circo de la espera, la luna llena Y se marchará y me llevará El circo de la espera, la luna llena